Yo no quiero Pura caña, puro amor Ahora la mexicana, me aguantando el sol A loco y el sombrero, me giras a banco en rojo Ahora la mexicana, caliente al ritmo del sol Está siempre con el mar, baño de corazón Ahora la mexicana, me aguantando el sol A loco y el sombrero, me giras a banco en rojo Ahora la mexicana, caliente al ritmo del sol A loco y el sombrero, me mata Mato de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Lo quiero, lo quiero, quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más lo quiero De lo que me espanté hasta perderte la razón Pura caña, puro amor Ahora la mexicana, me giras a banco en son A loco y el sombrero, me giras a banco en rojo Amor a la mexicana Amor a la mexicana Miente al ritmo del sol Está siempre con el mar, baño de corazón Amor a la mexicana Me giras a banco en rojo A loco y el sombrero, me giras a banco en rojo Amor a la mexicana Miente al ritmo del sol Está siempre con el mar, baño de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Miente al ritmo del sol Amor a la mexicana Miente al locura, quiero perder la razón Amor a la mexicana Más besito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero